Música Decenas de estudiantes de las 8 normales de Michoacán bloquearon esta mañana por unas horas la avenida Enrique Ramírez Miguel y accesos al centro comercial Las Américas, lo que unió a las obras en la avenida Camilinas generaron un caos veal. Música La manifestación fue en apoyo a la Normal de Educadoras de Morelia, quienes se quejan de que las autoridades educativas les quieren imponer un cuerpo directivo sin tomar en cuenta a la comunidad normalista. Pues es por la problemática que traen las compañeras de la Normal de Educadoras, la cual es que le quieren imponer un directivo que trae un historial que no es muy bueno para el puesto que va a tomar. Al no tener avances en el diálogo con la Secretaría de Educación, los jóvenes buscaron solución con la Secretaría de Gobierno, donde se les agendó una audiencia para este viernes. Y queríamos resolver esta situación con lo que es ya gobernación y no con lo que es Secretaría de Educación, ya que no se había dado el avance pertinente a la problemática. El día de hoy ya se estuvieron acercando lo que es por parte de gobernación y pues ya se agendó lo que es una audiencia el día de mañana ahí en Palacio. Los bloqueos fueron liberados pasando al mediodía, con lo que se restableció la circulación vehicular en la zona. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Coasar TV.